El público, lo va a cantar el público, que grite, que grite Na, 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 na Everybody, kick it! Na, 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 na ¿Qué malo no joder? ¿Qué malo no yo no sabe? ¿Qué se lo no sé? ¿Qué malo no yo no sé? ¿Qué malo 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 no sé? a sorry sí como ¡Gracias! 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 Me llamo a mi chico, te lo digo a mi chico Te lo digo a mi chico Te lo digo a mi chico I got you A mi chico Sin mi amor Tu eres un amor Mucho bravo A mi chico A mi chico Hey To'oie 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 Río, mi simbago, que es la idea de amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alcor! 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 ¡Hemos venido! ¡Alaradina! 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 ¡Ladanda! ¡Ladanda! Alcor ¡ Lladadina! ¿Alcorabinarina! ¡Muy buenas cámaras! ¡Al согласo! ¡Vamos! 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 ¡Atención, plena! Llegó el momento del ritmo de los contenedores. ¿Estáis preparados? Presentamos Ritmo de Mayumaná, kita la مش ja day e presentamos los 4 contenedores de esta noche. En primer lugar avisarnos que tus contenedores sotod belongados. Si no tienen nada hasta el RIMMU. son todos robados diante la casa del presidente de la Comisión de Fuerzas Contenedor número uno Xuxo Castro Ahí está, ahí lo viene El hombre de la ciática Ahí está Contenedor número dos Andrés Medellos Contenedor número tres Este fue robado en Arnois Atención Carlos Oviña Ahí está Oviña Ahí E por último Atención, no es último Es el primer niño Atención Jacobo Mís Dademe un aplauso a Jacobo Parece que Bertín Alborne Presentando Lluvia de Estrella Ahí está A ver, homen Ahí, centrádevos Centrádevos Que la imagen no es importante Centrádevos Primero Escoltamos El Spice Atención Cambio alija con menos palma Vamos Atención Dos más Arriba Ahora Cuatro más arriba No hay Niñez Palmas Palmas Ahí ¡Eh! 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 Palmas 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 ¡Vale, Marcelito! ¡Eh! ¡As más por encima de la cabeza! ¡Por encima de la cabeza! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Como dice el público! ¡Alcohol, alcohol! ¡Alcohol, alcohol, alcohol! ¡Hemos venido! ¡Alcohol, alcohol, alcohol! A ver cómo van a acabar el tiempo de allá. ¡Y un lado para otro! ¡Y un lado para otro! ¡As más, as más! ¡Y un lado para otro! ¡Por el nieto! ¡Por el nieto! ¡Vamos en el! ¡Pedra! 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 ¡Ele, eso más! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, Marcelito! ¡Vale, Marcelito! ¡Vale, Marcelito! ¡Vale, Marcelito! ¡Vale, catalog, bol怎麼樣! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Aplauso!